Año de 1985 Camilo Sesto este año de 1985 graba su disco número 18 que lleva por título Ven o Voy Este mismo año de 1985 graba su primer disco en vivo un concierto en vivo el cual se titula De Madrid con Amor con lo cual bueno cuando salió todo de mi en este en estos recientes años 2010 se decía que ese disco era el primer disco en vivo de Camilo Sesto y no es así, el primero fue en 1985 un disco láser tipo DVD, un DVD pero un formato grande como un LP y fue su primer disco de Camilo en video de Madrid con Amor este año también produce a Charity en Goico a la cual estamos escuchando de fondo con el tema Mentir o Verdad ya hemos de ver la descripción del disco de Charity en Goico también en México sale la película en la cual participa José José el príncipe de la canción en la cual incluyen en la película un fragmento de la canción Si me dejas ahora donde José José la canta en vivo en un estado de ebriedad en la película es un reflejo de la vida de José José y bueno en esa etapa lo ponen interpretando la canción un tanto en estado de alcohol ya en el disco la ponen completa la versión normal como la conocemos hemos de ver ese disco también hemos de ver un disco colombiano el cual se titula Bienvenido en el cual incluyen un poturrí un poturrí de canciones de Camilo varias canciones las cuales en un principio en la página de Pedro Monster Camilo Sesto Superstar yo había visto que esa canción aparecía como inédita que no estaba en ningún acetato y bueno años después me llevo la sorpresa al encontrármela en este disco de Colombia y ahí está incluido ese poturrí les he demostrado una serie de discos como siempre pues que se editaron este año de los que he logrado conseguir con temas pues que ya salieron en años anteriores también les voy a mostrar el disco de Marisol titulado Marisol un disco editado en 1970 de 71 el cual incluye de esos coros de Camilo Sesto de su disco español y bueno espero todo ese material sea de su agrado hay varias cosas por comentar en este video alguna de ellas bueno en torno de su hijo de Camilo Blanes es que ya se presentó el pasado 4 de julio de este mismo mes este mismo mes de julio 2014 se presentó su primer concierto en vivo la verdad es que lo ha hecho muy bien es un muchacho muy talentoso estos videos sé que pues los llegan a ver en cualquier parte donde tengan el interés por verlos entonces amigas de España de Chile de Argentina de cualquier país por no estarles mencionando todos pues la verdad es que Camilo Blanes lo hace muy bien tiene un estilo propio una voz muy bonita y ojalá que muy pronto pueda llegar a ustedes a todos los países que lo puedan escuchar en vivo que puedan tener sus grabaciones sus discos y bueno pues hay que apoyarle bastante con todo con alegría en este concierto interpretó varios temas de su papá de la autoría de su papá algunos de los inicios de la trayectoria de Camilo VI otros más recientes también interpretó temas que no eran que no han sido la autoría de Camilo Blanes de Camilo VI pero que si fueron que marcaron toda una época toda una historia con Camilo como Volver Volver La Quiero a Morir los interpretó muy bonito muy bien interpretó temas en inglés temas de su propio disco es lo que siento entonces muy emocionados muy contentos estuvimos ahí disfrutándolo tuve ocasión de ir con dos amigas y bueno ahí le entregaron un premio a Camilo por la mejor presentación un premio entregado por la votación de sus propios fans lograron se logró ganar la votación y Camilo quedó como el primer lugar entonces ha sido muy ameno quiero agradecer a las amigas que pues a través de este tiempo he conocido muchísima gente no sé cerca de un centenar de personas aquí en México y bueno cosas que pasan seríamos un gran grupo reunido pero pues las situaciones son así a veces no se puede no hay los mismos intereses a veces hay gente que no tiene posibilidades económicas de estar en ciertos lugares y no se puede dejar a nadie fuera entonces como no es posible dejar a nadie fuera yo prefiero también quedar fuera de ciertos grupos de ciertas situaciones y prefiero seguir con la amistad sincera hacia esas poquitas personas que ahí están que no se cuentan ni con los dedos de una mano pero que ahí estamos después de conocer a más de un centenar de personas aproximadamente en estos años que estuve convocando reuniones y todo esto pero bueno los que estamos estamos de corazón sinceros quizás no hemos logrado la comunicación como quisiéramos con Camilo Blanes o con Camilo Sesto pero no importa ahí estamos estaremos siempre apoyándoles y repito con el corazón esto es un gran esfuerzo no ha sido fácil yo no soy una persona que le suben los recursos económicos y más bien pues voy haciendo todo lo posible por tener esto que es un gran gusto por la admiración que siento hacia Camilo Sesto y ahora también en el apoyo y poco a poco la admiración que se va sintiendo hacia Camilo Blanes que está iniciando su carrera entonces todo esto lo comento pues simplemente porque estamos no dejamos de estar y no pretendemos estar de una manera presuntuosa o egoísta creo que somos todos y ya cada quien pues por su lado hace lo que le queda hacer y yo continuaré con los videos y bueno también en torno de la exposición discográfica que estaba intentando hacer ahora les digo que me fue rechazada me fue negada tenía algunas posibilidades en España de poder llegar a Camilo para que él me autorizara el permiso pero primero aquí en México debió obtener el permiso de parte del gobierno del Distrito Federal su Departamento de Cultura y Arte pues porque ellos son los que ponen a disposición los vitrales de fondo estamos escuchando ni tú ni yo Camilo Sesto y Charity Ingoico entonces finalmente después de un trámite de un papeleo que les estuve manteniendo informados entregué la solicitud muy bien elaborada había bastante exponer y me fue rechazada me fue rechazada diciendo que no cumplía con sus expectativas de programación lo cual lo entiendo porque ya ahorita dos meses de que fue rechazada la exposición cerca de dos meses los vitrales están vacíos llenos inclusive de basura ahí en Auditorio Nacional que es donde yo quería montar la exposición entonces bueno digo si fueran a presentar otras exposiciones pues entienden que no cumple las expectativas porque tienen otras presentaciones otras exposiciones pero no hay nada están vacíos los vitrales en otras estaciones de metro también están vacíos entonces la verdad es que no los entiendo pero ellos se lo pierden lamentablemente nosotros también el público en general porque hubiésemos visto una exposición súper completa muy bonita con discos revistas libros pósters fotografías y va a ser una exposición muy completa repito lamentablemente no saben apreciar lo bueno al gran Camilo Sesto al gran Camilo Blanes Cortés han permitido exposiciones de muchos artistas de 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 John Sebastian de Juan Gabriel de Rocío Durcal de Rafael en fin una gran cantidad de artistas inclusive se han repetido por ejemplo Rocío Durcal ya se repitió una segunda exposición y ustedes veían esa exposición algunos discos algunos posters pero ya no había mayores detalles este iba a ser muy completo abarcando toda la trayectoria de Camilo Sesto pero como les dije también no dependía solo de mí yo he hecho el intento y no fue posible bueno retomando un poco esto del año de 1985 que es el video que actualmente les estoy presentando debo decirles que este año de 1985 fue un año muy difícil para México yo hablo de México porque es de donde yo produzco los videos mexicanos nos ocurrió una gran tragedia yo tenía solo 10 años pero en 1985 nos tocó vivir un terremoto muy fuerte en la Ciudad de México y en varios estados del país un terremoto que a la fecha no se sabe cuántos muertos hubo se calcula que fueron cerca de 20 mil muertos por un maremoto y la Ciudad de México que quedó bastante destruida y esto lo comento pues porque ahí fallecieron bastantes admiradoras digo desgraciadamente falleció muchísima gente pero hablando aquí de los videos de Camilo fallecieron muchas personas muchas mujeres hombres que admiraban a Camilo que tenían su material reunido nos platicaban algunas camilistas en su momento en la zona centro y ahí tocó que ellas desgraciadamente fallecieran y su material quedara ahí destruido y esto lo comento también porque yo siento que marcó en Camilo algo muy importante un sentimiento muy importante pues al ver la devastación aquí él ya tenía familia en México a su pequeño Camilito entonces yo imagino que eso en Camilo causó un gran impacto de saber que incluso pues son tragedias que de repente suceden y nos pueden hacer perder a nuestros familiares a nuestros seres queridos y bueno creo que esto marcó en demasía Camilo no sé si como para haber dicho ahora con mi hijo y quiero dedicarme más a él pues por las cosas que pasan pero si siento que quizás incluye de alguna manera también en su retiro posterior y bueno este año de 1985 con esa lamentable tragedia del terremoto de septiembre unos días después 19 de septiembre pocos días después de los compañeros de Camilo pues creo que marcó a Camilo porque al año siguiente en su último disco que sacó antes de su retiro a los mexicanos nos brindó un gran regalo en ese disco que pues ya lo veremos en el siguiente video ahora estamos escuchando a Camilo con este popurrí incluye varios temas ya lo veremos ahora en el disco de Madrid con amor entonces bueno son varias las cosas que les quería comentar y dentro de ellas esto lo del terremoto de México y que de ahí surgió el que Camilo creo yo nos obsequiará esta bonita canción que nos incluye en su siguiente disco del año 1986 pues espero no estarme olvidando de nada quiero mandar saludos a toda la gente que de alguna manera tiene atenciones para mi persona yo no pretendo ser más que nadie absolutamente no con sencillez y con humildad aunque a veces aparente que eso de decir sencillez y humildad sea por sentirse más que los demás no lo es no lo es de verdad que no todos somos por igual y deberíamos de reconocernos y respetarnos unos a otros y siempre hacerlo y tener una amistad sincera pero ahora esas amigas que se mantienen a mí junto a mí que les agrada tener un mensaje los agradezco algunas otras amigas que recién estoy conociendo a la amiga de la estación de radio Miriam un saludo especial para ti pues porque en este corto tiempo que nos hemos conocido has tenido atenciones sacando al aire las canciones y de todos los caministas es una grata sorpresa encontrar esta estación de radio por internet donde están dedicando gran tiempo a Camilo Blanes y a Camilo Sexto así que quienes ahora me ven es cruceroestereo.com cruceroestereo.com y lo pueden encontrar en internet desde luego y ahí de 10 a 12 de la noche de lunes a viernes podemos encontrar la programación donde Miriam Montoya nos pone toda esta serie de canciones a petición de nosotros del público así que muchas gracias Miriam gracias amigas no las menciono una por una porque sería difícil y podría pasarme alguna de largo pero ustedes lo saben amigas que han estado en comunicación conmigo que nos hemos frecuentado muchas gracias en verdad a ustedes seguiremos adelante y en especial pues menciono a Miriam por la estación y por la importancia de que nos brinda al aire las canciones de Camilo comentarios y pues eso es lo que queremos ¿verdad? seguir disfrutando de nuestro Camilo Sexto y que nuestro Camilo Blanes crezca crezca y crezca y que llegue a lugares muy altos enormes así que bueno ahora paso a presentarles la serie de discos espero el fondo se esté escuchando bien no sé si lo tengo algo bajito ahora lo subo un poco más y bueno ahora les presento los discos muchas gracias a todas y todos ustedes continuamos adelante si llegara a haber la posibilidad de hacer la exposición posteriormente pues lo intentaremos y si no bueno pues la intención ahí estuvo estamos en el mes de julio del 2014 ahora les presento los discos aquí como ya les había mencionado pues los dos muebles de discos la colección ha crecido así que fue necesario incluirla en dos muebles ahí el hueco que ven pues son los discos que ya voy a presentar en este momento que de hecho voy a tomar ahora los sencillos los dejé por aquí naturalmente conforme pasan los años y se acerca el año 1986-87 ustedes saben que es el año que Camilo pues nos dejó momentáneamente entonces pues por eso podría tender a hacer menos el material a presentarse aquí les presento este disco con el tema Benoboy haciendo promoción a su disco número 18 de Camilo Benoboy Soy un loco sincero disco español y su disco 19 pues que vendría siendo de Madrid con Amor en vivo porque es un disco pues grabado totalmente por Camilo y editado ese es el fin no es un disco compilatorio normal entonces es el disco número 19 aquí este con Tengo ganas de vivir también español todos del año 1985 perteneciente a su disco tengo ganas de vivir mientras mi alma sienta posteriormente les presento uno más de los japoneses estos extraordinarios discos del japón donde nos ponen los títulos en japonés bueno ahí vemos yo soy así y celos son los temas como les comentaba en videos anteriores pues estos discos son la portada y contraportada en una misma hoja y aquí vemos como viene la letra en español y en japonés viene para ambos títulos yo soy así y posteriormente celos y ahí lo vemos una reseña en japonés entiéndanle ustedes porque yo no lo entiendo quizá Camilo sí ahora les presento este otro disco de Audrey Landers en la cara hay el tema Luke Luke y en su cara ve y con la contraportada presentan lo que es la portada del sencillo del año anterior Audrey Landers y Camilo Sexto con el tema mi amor este es un disco alemán el anterior pues es un disco japonés ahora estamos escuchando Contigo Soy Capaz el tema con el que Camilo ha abierto todos sus conciertos recientes en la gira de despedida y aún tenemos esperanza de alguna sorpresa un disco postre de Lucia Méndez donde incluyen algunos de los temas de Camilo Blanes estos discos ya son de México de 1985 por ahí tengo el poster desde luego incluyen poster por si se llama disco poster y bueno aquí nos incluye Atada Nada de Camilo Blanes y Culpable o Inocente también de Camilo Blanes ahora tenemos a Sergio Facelli otro disco poster ahí apreciamos el disco Sergio Facelli donde incluyen el tema Hay Amores y Amores que es de Sergio Facelli y Camilo Blanes y otros tres temas que no son de la autoría de Blanes finalmente les presenté este disco el cual por muchísimos años lo tuve solamente con el vinilo sin portada esta es una de las portadas raras porque me imagino que le editaron menos aquí en México yo apenas lo conseguí hace como unos 3 4 meses con los temas Beno Boy soy un loco sincero para los amigos coleccionistas que les he mandado discos de Camilo de aquí de México estos no se los he enviado esta portada no se las he enviado porque apenas y yo también la logré conseguir posteriormente amigos si logro conseguir este disco repetido pues ya se los estaré enviando como siempre hacemos para nuestros intercambios bueno ahora paso a los discos larga duración yo espero este video salga bonito que se vea bien no estarme equivocando mucho es el larga duración de Marisol como les comentaba español este disco que es de 1970 el acetato dice 1970 y la contraportada dice 1971 entiendo que salió en el 70 pero probablemente fue hasta el 71 pero bueno entonces aquí se incluyen coros de Camilo este disco recién lo acabo de conseguir esta semana me llegó de España se supone que esta es una dedicatoria y firma de Marisol yo desconozco si sea el autógrafo original de Marisol pero bueno los temas aquí están Mami Panchita Juan Pardo que son los coros de Camilo otra serie de canciones y luego aquí Eres un ángel y Aquel verano que también son coros de Camilo Blanes de Camilo Sexto a este a estas canciones de que interpreta Marisol autoría de Juan Pardo una reseña ahí de de Marisol y bueno nuestro disco número número 18 tuyo de Camilo aquí además le ponen Camilo no Camilo Sexto estamos escuchando de fondo tengo ganas de vivir y aquí están los temas bueno los créditos colaboradores coros todo este tipo de situaciones producción de Camilo Sexto y aquí ahora sí encontramos los temas algunos con colaboración de Per Robles Camilo Blanes contigo soy capaz de todo ven o voy soy un loco sincero has nacido para mí mientras mi alma sienta con la adaptación de Camilo Blanes tengo ganas de vivir extraños cuando digo que no quien eres tú y maldito destino y bueno ustedes ahí aprecian los temas que son únicamente de Camilo los otros donde participa Per Robles este que es de Albinoni con la adaptación de Camilo y otro de J. Palacios y aquí estos discos donde ya Camilo como en solo un hombre salía algo escrito por él un pensamiento un sentimiento solo canto lo que siento y ese sentimiento está unido a la gente en la que creo y quiero consigo ser del todo yo por fuera y por dentro gracias por estar siempre que os necesito y una serie de dedicatorias por ejemplo ahí vemos a Lourdes a sus amigos gente que yo pues no conozco gracias siempre Camilo obviamente me encantaría conocer a a los Camilos pero bueno a veces no es posible admiremosle aunque sea como artista este disco japonés Beast of Camilo Sexto lo mejor de Camilo Sexto con estas cintas pues en japonés la descripción me imagino de los temas aquí lo tenemos esta es la parte trasera del disco la contraportada los temas que incluye todos estos reitero son de 1985 estos son discos que contienen un encarte miren que bonito está de las fotos donde el señor Camilo está muy elegante yo bueno yo admiro al señor Camilo porque es un gran artista por eso lo admiro con todo respeto a quienes tengan diferentes gustos pero yo a mí me encantan las mujeres de verdad me encantan las mujeres y yo admiro al señor Camilo no porque me agrade en el sentido de pues de lo sexual o alguna situación así para nada es un señor que siempre ha sido un galán que ha tenido su pegue su ligue pero yo lo admiro por lo que es el talento artístico la gran voz la gran música no por otro tipo de situaciones porque hay hombres que admiran a artistas pero es porque les gustan físicamente y ese no es mi caso así que pues bueno yo se los reitero yo le admiro porque aprecio el gran talento artístico y eso es con lo que yo me quedo ahora vemos este que será el disco número 19 de Camilo su primer compilatorio en vivo aquí vemos pues de lo que incluye lo que trae Camilo VI de Madrid con amor aquí vemos al señor Blanes es un discazo les reitero este es un disco láser tipo un acetato normal pero esto es plateado como los mini discos que ahora usamos los DVD y aquí vemos más información esto se quita y se pone ahí lo vemos aquí el señor Camilo interpretando y está la serie de temas acompáñame quien lo diría mientras me sigas necesitando zamba tarde o temprano terciopelo y piedra perdóname paloma blanca paloma mía te amo el amor de mi vida un popurrí que incluye algo de mí vivir así es morir de amor ayúdame o sería ayudarme jamás amor a amar todo por nada y amor de mujer aquí casi no se ven las letras ahí ya más o menos se ven de Madrid con amor disco láser editado este 1985 en Japón ahora estamos escuchando Ben Ovoy perteneciente a su disco precisamente Ben Ovoy aquí tenemos este disco larga duración de Audrey Landers donde ya incluyen en portada dúo Camilo Sexto en el tema mi amor ha sido un gran éxito este tema ha pegado bastante en Europa y bueno por eso es que ya lo incluyen en la portada aquí vemos esta mujer hermosa muy bonita Audrey Landers aquí la serie de temas que contiene este disco y aquí está mi amor esa es la autoría que es donde donde Camilo y Audrey hacen ese hermoso dueto 1985 1984 el año donde originalmente salió ahora tenemos este este tuyo un poquito de reflejo porque aún tiene su celofán no se lo he quitado esta es una portada un tanto diferente esta es la edición de los Estados Unidos de Norteamérica ahí vemos su contraportada los créditos acá abajo y es muy agradable encontrarnos diferentes portadas contraportadas de un país a otro y donde a veces llegamos a encontrar temas diferentes entre uno y otro alguna canción que se incluyó aquí y allá no y eso es muy agradable y aquí está lo que les deía hace un rato así es ahora les enseño este disco es el bienvenido este disco que es de de Colombia Camilo Sexto bienvenido esa foto ahí el océano atrás de Camilo y bueno aquí es donde nos encontramos la sorpresa esta es la serie de temas que incluye el disco ya editadas en discos anteriores en sus álbums normales pero aquí está el popurrí que les comentaba que en la página de Pedro Monster Camilo Superstar decía que era inédito aquí está jamás el amor de mi vida perdóname mi mundo tú terciopelo y piedra y amor de mujer es extraordinario escuchar a Camilo interpretando estos temas de una manera un tanto diferente y en popurrí ahora estamos escuchando temas de de Madrid con amor de los temas ya en vivo no sé cómo se está escuchando esto acerco un poco más el audio tuyo es el tema quien lo diría el que estamos escuchando de fondo y bueno este disco que es prácticamente igual a los que ya conocemos al de España y el referente siempre son los españoles y de ahí abarco hacia otros países 1985 pero este es de Colombia ahora les presento este otro contiene su nuevo éxito Triángulo de Amor Camilo Sesto otros 16 grandes éxitos ha sido una ardua labor el ir consiguiendo estos discos años años y años de irlos consiguiendo una gran labor y que pretendo mostrar en estos videos como un reconocimiento a Camilo y bueno para que ustedes conozcan un poco de la labor que pueden hacer algunos camilistas que admiran a Camilo otros ese es un disco venezolano otros me han dicho que bueno no admiran a Camilo el artista y nada más yo admiro a Camilo el artista pero tengo fe en Camilo el hombre la persona y pues mis porras para el señor Camilo Sesto Camilo Blanes Cortés y para su hijo este disco de Sergio Facheli pues ya lo vieron su portada es el Hay Amores y Amores un pequeño cuadrito ahí rosita moradito los temas que ya conocemos donde vienen los temas de Camilo Hay Amores y Amores y contigo sin ti y por ti disco argentino la contraportada pues ahí la tienen en blanco y negro ahora les presento este disco ecuatoriano editado este en 1985 era tanta la demanda de discos de Camilo que en diferentes años requerían de volver a sacar discos pues por la gran demanda ahí dice pues tipos de trofeos que ha obtenido a la calidad y aquí la serie de temas ahora les presento este muy personal mis 20 grandes éxitos este es peruano y aquí la diferencia con este muy personal a diferencia del español es que este no se abre no tiene esa carpeta doble es sencillo y atrás ya nos presenta su contraportada tal cual la conocemos disco peruano con los mismos temas que salieron en España este disco no lo he logrado conseguir en México y desconozco si se editó o no se editó en México volvemos un tanto a los discos como les decía donde interpretaban temas de Camilo Lupita D'Alessio que no tengo la certeza si es una intérprete original de Camilo o no yo la he considerado así porque salió la grabación de ella el mismo año que la de Camilo pero es probable que no aunque de ella muchos discos se editan la canción de Camilo no cierres tus ojos la cual ahí estamos apreciando y esta es la contraportada no cierres tus ojos Camilo Blano posteriormente se ha grabado otro disco con otra canción de Lupita D'Alessio otra canción de Camilo 15 éxitos rancheros con Lupita D'Alessio espero conseguirlo posteriormente y presentárselos otro disco de Lupita D'Alessio es lo que les digo donde aquí como ella se convirtió en un intérprete de Juan Gabriel pues ahí indican a Juan Gabriel pero nuevamente por el gran tema que es el tema de Camilo aún en este disco donde incluyen temas de Juan Gabriel la mayoría aquí está Camilo Blano no cierres tus ojos en este disco editado también en 85 estamos escuchando a Camilo y una samba Charity Charity Goico en este disco que Camilo le produjo este año de 1985 ahí lo tenemos y esta es la serie de temas de la autoridad de Camilo Blanes y algunos con colaboraciones ustedes lo van viendo jamás te olvidaré corazón prisionero nadie más que yo mentira o verdad quién y por qué ni tú ni yo dugo con Camilo sexto con ello o conmigo capricho del alma a ti amor caliente y frío son los temas que se incluyen aquí las colaboraciones los créditos ya saben estos videos pues espero se hagan lo mejor posible y aquí pues el agradecimiento de Camilo a la gente que colabora con él se dicen muchas cosas don señor Camilo que se sigan diciendo las que son para bien las rescatamos las que son para mal pues las escuchamos y ahí quedan y yo confío en el señor Camilo Blanes y pues espero que le esté yendo muy bien aquí tenemos el disco de José José música original de la película Gavilano Paloma este es el disco también está el video el cual por cierto olvidé aquí incluir ahí lo tengo el video Gavilano Paloma la serie de canciones que se incluyen es un video VHS desde luego y ahí está si me dejas ahora de Camilo Blanes si me permiten aunque ya saben estos videos son en vivo voy a jalar el video de por acá bien aquí lo tengo ya este es el VHS de la película editado desde luego este mismo 1985 formato VHS videocassette y aquí la tenemos con Christian Bach y bueno que grandes momentos que ahora revivimos eso es también parte de lo bonito de estos videos el poder revivir un poco a través de estas imágenes pues lo que ustedes muchas de ustedes en su momento compraron consiguieron yo muchos años después lo fui consiguiendo poco a poco aquí tenemos otra vez a José José con este álbum de 7 discos se llama Noches de Estreno es una edición especial de una revista vean es un disco ancho grueso y al abrirlo pues ahí están los discos y aquí adentro Noches de Estreno el disco 1 le ponen un título las canciones que incluye el disco 2 el disco 3 4 aquí en el 5 el cual titulan Tramollas y Bastidores encontramos Donde Vas de Camilo Blanes el disco 6 y posteriormente el disco 7 Marquesinas Iluminadas encontramos Insaciable Amante y si me dejas ahora Te Quiero Así pero este no es el tema de Camilo Blanes ya saben que hay un tema de Camilo Blanes o bueno posteriormente lo vamos a ver creo que me estoy adelantando que también se titula Te Quiero Así y luego bueno este de José Feliciano que saliera el año anterior 84 pero aquí en México lo editan 85 ya lo conocemos donde Camilo le hace alguna colaboración en coro y este por aquí va a estar ya se los he presentado anteriormente ahí está el nombre de Camilo Sesto donde José Feliciano lo lo menciona y bueno después el disco El Tuyo en su edición de México igual a la española y ahí terminamos de escuchar Samba en vivo de Madrid con Amor 1985 disco láser editado para el mercado japonés desconozco si se habrá llevado a algunos otros países supongo que se trajo a Estados Unidos no sé si a México ahora estamos escuchando Paloma Blanca Paloma Mía que será el último tema que escucharemos en este video de fondo no sé qué tal habrán salido nuestros fondos ahora creo que me faltó poner un poquito más de volumen pero ustedes saben que estos discos son hechos con mucho estos discos estos videos de discos son hechos con mucho cariño así que espero sean de su agrado con el esfuerzo que se hace la dedicación y aunque parezca retirativo pero en serio es con sencillez esperando compartir no me estoy haciendo publicidad ni propaganda ni nada tampoco sería justo porque simplemente estoy presentando lo que con esfuerzo he hecho hay mucha gente que prefiere no invertir o no gastar nada no consideran que valga la pena para mí lo vale no la pena vale la alegría la felicidad de tener este material de un artista al que admiro porque me identifico porque me hubiese gustado ser artista ser cantante ser compositor y este señor es un gran artista y su hijo Camilo Blanes que llegue muy pero muy a lo alto eso es lo que deseamos bien amigas y amigos me despido en este video año 1985 nos veremos con el video año 1986 Camilo Blanes un saludo para ti Camilo Sesto Camilo Blanes Cortés un saludo para ti también muchas gracias a todos amigas y amigos gente que vea estos videos y que guste de ellos me despido y les dejo con el final del audio muchas muchas gracias a todas y todos ustedes hasta muy pronto Paloma Blanca Paloma Blanca ¿Qué más quieres de mí? Paloma Blanca las contas de mí Paloma Blanca No vivo sin ti Paloma Blanca Paloma Pía Paloma Blanca ¿Qué más quieres de mí? Paloma Blanca Descomendas de mí Paloma Pía No vivo sin ti Paloma Blanca Paloma Pía Paloma Blanca ¿Qué más quieres de mí? Gracias por ver el video.